Oye, que se ha cortado. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, Maricarmen, ¿por qué picamos...? A ver, a ver, ¿por quién pregunta? ¿Por quién pregunta? Vamos a ver, Maricarmen, he estado hablando con el armimito con Marcelo. No, no, yo no soy Maricarmen. Vamos a ver, es que hemos estado picando la entrada del garaje porque dices que te rozaba el coche. Acabamos de hablar con Marcelo ahora y me dice, Marcelo, que no tiene que ver nada. Ah, yo... yo... es que eso no... Pásame con Marcelo, es el favor, anda. Lo que usted está diciendo no me... Bueno, pásame con Marcelo. No le deis tanto, no le deis tanto, no le deis tanto, que os vais a meter casi en el vecino. Que estáis medio salvajes contando golpes. No, que estoy aquí con los albañiles y es que como me han puesto dos nuevos, no se enteran de nada. Claro. Oye, ¿qué tal está, Maricarmen? Bueno, está mejor. Está mejor, ¿no? Bueno, mire, aquí desde luego está hablando y... Dile a Pepe que se ponga, anda. Dile a Pepe que se ponga, anda. Dile a Pepe que se ponga, que le estoy escuchando. Pásamele, que te veo escuchando. Bueno, mire, mire, tengo muchas cosas que hacer, que tengo la comida puesta y se me va a quemar. Pero bueno, pásame con Pepe. Lo que me está diciendo no me entero de nada. Dile qué hacemos con el aire acondicionado, por favor, díselo. Sí. Oye, escucha. Sí. Estamos picando y avíscala al de abajo. ¿Cómo? Que estamos picando y la humedad viene de lo hueso, de la tubería. Pero vamos a ver con quién está hablando. Vamos a ver, eso digo yo. Eso digo yo. Vamos a ver cómo nos podemos entender para que esto tire para adelante, porque ¿cuándo vamos a empezar a pintar? Pero bueno. Claro, es que ayer me dices, llámame antes de que empecéis a pintar. La humedad está aquí, yo no puedo pintar. Un momento, ni me dijiste ni junta que no vale. ¿Con quién quieres hablar? Vamos a ver, vamos a ver si te centras. Ayer cuando te vi, te dije, vamos a picar... Pero chico, que yo no te he visto a ti en mi vida. Chacho, chacho. No sé quién eres. Pero si estuviste ayer tú viendo la humedad. ¿Pero qué coño de yo, mi hostia? Que sí, que sí. ¿Tuviste viendo la humedad? Pero bueno, ¿quién eres tú? Vamos a ver, es que te cuento lo que ha pasado. ¿Quién eres tú? Que se ha ido la tubería general, la que tenéis, la que tenéis, la general. ¿Quién eres tú? Se ha ido, se ha ido. Y me ha dicho Marcelo que te llame a ti. Venga, hombre, vete a hacer puñetas, coño. Ya está, es que es verdad. Dígame. Oye. ¿Qué? Que esté hablando, está hablando con Marcelo ahora, que se ha cortado y no hay manera. O sea, estamos picando y aquí hay humedad, ¿eh? Aquí tenemos que pintar cuanto antes. No, es que te lo estoy diciendo, Conchita, porque es que nosotros... Oiga, que yo no soy Conchita, que está confundido. No avanzamos, Conchita, cariño, no avanzamos. Llevamos toda la mañana aquí picando. Pero si llamaste tú ayer diciendo que te corría a prensa. Que yo no soy Conchita. Por favor, hombre, por favor. Por favor. Dígame. Oye, que se ha cortado. Sí, oiga, que yo no me llamo Conchita. Se ha confundido. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo que qué hacemos? Usted llame a la Conchita que sea, yo no me llamo. Vamos a ver, vamos a ver si estuvimos hablando ayer contigo por la tarde que me dijiste que te llamáramos antes de pintar. Pero que Dios, que se equivoca usted de número. Antes de pintar no seas embustera. Que se confunde de número. Pero si acabamos de hablar contigo ahora mismo... Pues claro que sí, si le estoy diciendo que yo no soy Conchita. Pero si me ha dicho Marcelo que te llame a ti. Pero qué Marcelo, ni qué Marcelo. Si es que es alucinante esto, hombre. Que nos pongáis de acuerdo la comunidad. Pero qué comunidad, oiga. Yo soy un particular. Yo no estoy picando, como dice usted, que no se puede cortar ni nada. Espera un momentito, espera un momentito, Conchita. ¿Pero qué Conchita? ¡No sé! ¡No piques ahí que estoy hablando con ella! ¡Madre mía, Isidro! ¡Ay, ay, ay! Esos e-mails fresquitos ricos que están llegando aquí a la red. ¡La que ha liado Paolo! ¡Uy, buen día a todo el mundo! Nuestro brasileño que dice tener un novio en España, pero que no acierta con el teléfono. Y llama a cualquiera. Llamo por teléfono para ver si lo encuentro, porque se acaba de levantar y este es el resultado. ¿Va a coger teléfono? A ver si encuentro mi novio. ¿Diga? Cariño, pásame con mi novio. ¿Quién es? Soy Paolo, cariño brasileño. Es que he hablado con mi novio, se ha cortado y estaba en la ducha y es... Pero que aquí no vive ningún novio tuyo. Si yo vivo aquí, yo soy otra persona. Perdona que te diga. Pero tú eres Teresa, me parece. ¿Quién? Teresa, la modista. No, perdona, pero yo no soy Teresa. Bueno, pues pásame con mi novio, entonces. Que aquí no vive ningún novio tuyo, que yo no soy Teresa y te has equivocado de número. Pero vamos a ver, señorita, si acabo de hablar con mi novio, que me ha dicho cariño, me acabo de levantar. Pero bueno, es que aquí no vive ningún cariño tuyo, que aquí no vive nadie, que vivo yo y mi marido y mi hijo. Pues pásame, pero vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, no hace falta que es que habla usted muy deprisa y no entiendo bien. Y me ha dicho, me acabo de levantar, cariño, me hace un café, voy al baño, me ducho y ahora me llamas. Y se ha puesto usted, señora. Bueno, pues porque ha llamado a mi casa o lo que sea. Que no, que es usted una cabezona, que pase con mi novio. A ver. Dígame. Cariño mío. ¿Quién es? Soy Paulo, el brasileño, pásame con mi novio, que es que estaba hablando con antes, con Teresa. Aquí se ha confundido. No, espérate un momento, espérate un momento, que soy brasileño y no hablo bien español. Pero es que se ha confundido que aquí no es. Pásame con mi novio. Sí, dígame. Fongie, ¿cómo estás? Pásame con mi novio. Vamos a ver. Te estás confundiendo. Es que no entiendo bien cuando hablo, porque es que estoy buscando a mi novio. Bueno, pues si estás buscando a tu novio, búscalo en internet. Vamos a ver una cosa, perdón, es que no hablo bien español. Yo soy brasileño y he conocido un hombre de España que ha estado aquí en Brasil. Vale, si yo todo lo que usted me diga, pero aquí no vive ningún novio de usted. Pero, señoras, ya está hablando con él ahora mismo que acaba... Pero por este número, imposible. Pero si se acaba de levantar, que acaba de ducharse... Si se acaba de levantar, que se acuesta otra vez el novio. Pero aquí no es usted... Pero vamos a ver una cosa. Adiós, si yo vuelvo a la cámara otra vez. Tú eres Mari Carmen. Y sus muñecos. ¿Sí? Vongia, cariño mío, pero ¿dónde te metes, mi vida? Que estoy llamando y no se ponen mujeres y no se enteran de nada, mi vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá me decís. Cariño mío, que soy Paulo, mi vida, el brasileño, mi vida, que te quiero, mi vida. Pero quién es usted, señor. Paulo, mi vida, el brasileño. Se ha equivocado. Vamos a ver una cosa. Es que hablo poco español, mi vida. Soy Paulo, el brasileño que conociste en discoteca en San Paulo, en Salvador de Bahía, mi vida. Sí. Oye. ¿Diga? Cariño. ¿Cómo que cariño? Cariño, que soy yo, Paulo, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es que estamos llamando un montón de veces y no se ponen nadie, nada más que mujeres. ¿Estás regalando conmigo o qué? Cariño mío, que soy Paulo, mi vida, el brasileño. Pero qué cariño, en el ocho cuarto yo ya te conozco, verás. Que yo te quiero, mi vida, que estoy deseando que vengas para Brasil, mi vida. Sí. Oye. Oye, mi vida, ¿qué haces? ¿Estás con otro hombre? Sí, con tres a la vez. Ay, cariño mío, que simpático que eres, mi vida. Oye. ¿Hola? Cariño mío. ¿Qué cariño, el ocho cuarto? ¿Estás regalando conmigo o qué? Mi vida, que no te puedes imaginar todo lo que te he hecho. Anda, vete a tomar por el ****, yo no te conozco de nada. Cariño mío, pero ¿por qué te pones así? ¿Mi vida, has dormido mal o qué pasa? Que no te conozco de nada, no me dejas lata. Que si quieres venir a Brasil, mi vida, que te invito. Que te den por ****. Pero escucha una cosa, mi amor. Estoy echándote de menos. ¿Echándote de menos? ¿Sí? Está Lorenzo. ¿Quién? Lorenzo. Aquí no hay ningún Lorenzo. Pues acaba de poner mi novio, claro que sí, ¿quién es usted? Vete a tomar por saco, mi amor, guapo. Te quiero mucho, mi amor. Cariño mío, pásame con mi novio. Es difícil. Atrévete a arroba cadena. Estadística, buenos días. Cuando verás 6.24 la factura que estamos con el tema del frigorífico y no hay manera de poder solucionar este problema de garantía, díselo a Toñi, que estamos intentando... Perdón, es que está usted, creo que se ha confundido. ...a tu acesión que está hablando con José Luis, yo no puedo estar tampoco aquí parado en un taller... Perdón, perdón. ...referente al problema de que tú has traído aquí que nosotros no tenemos culpa de esto. Estadística, buenos días. Oye, que se me ha cortado. No. ¿Tú has estado con Toñi hablando? ¿Has hablado con Toñi? Es que no. Pues es que tienes que haber hablado con Toñi ya. Pero, ¿qué Toñi? Toñi, la hermana de José Luis, la de la que ha comprado el frigorífico para... Y usted está llamando al Instituto Nacional de Estadística. Pero si es que ha dicho, es que me ha dicho Toñi que hablara contigo, hija, que tú eres la casera de la casa. Pero, ¿qué casera? Si yo no tengo nada de alquilado, perdóname. Pero, perdóname, vamos a ver una cosa que yo no tengo nada con esto. Si yo tengo... Es que usted se está equivocando. Yo tengo una tienda de electrodoméstico. ¿Estás llamando a otro sitio? Pero, escúchame, yo tengo una tienda de electrodoméstico que a mí no me importa si puedo en garantía arreglártelo. Pero me ha dicho, ¿túñi que te llamará a ti? ¿Dígame? ¿Qué? A ver, acabo de hablar con Chelo, está también hablando con... Conchita y, bueno, es referente al tema del frigorífico. Es decir, si no tenéis el tique y la factura de cuando se compró, la garantía no vale. Bueno, ¿con quién estás hablando? Es que te lo digo porque es que yo no puedo... A ver si me... Yo no puedo engañar a la fábrica. Bueno, te voy a decir, oye, ¿con quién hablas? No, pero si es que te lo digo porque es que ha sido la culpable tú que se le has dicho a Conchita. Pero, bueno, ¿quién hablas? Que yo no te conozco. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Por qué tú le dices a Conchita? Oye, que yo no conozco a ninguna Conchita. Pero si ha sido tú, si me la ha dicho ella. Pero, oye, ¿quién soy yo? Pero si me la ha dicho ella, que ha sido tú. ¿En quién soy yo? Que ha sido tú la que le has dicho. Bueno, dime quién soy yo. Ya está, entonces el frigorífico no se puede arreglar. Pero si yo el frigorífico no sé nada, el frigorífico es como si le tengo nuevo. ¿Quién eres tú? Pero vamos a ver una cosa. Me ha dicho, me ha dicho Chelo que estuvo ayer contigo. Uy, uy, madre, ¿quién es esa Chelo? Ay, que nos gusta liarla. Oye, dime mi nombre. Sí, pero si no hace falta lo que quiero en la factura. Mira, ni hablo con Chelo, ni Conchita, ni conozco a nadie de esos. Y tengo el frigorífico nuevo de hace dos años. Vamos a ver, señora, que estoy aquí en el taller. Espera un momentito. Carlos, la pieza a las 6.24. Está ahí ya para ponerla en el frigorífico, ¿sí? Señora, escúcheme. ¿Quién eres tú? Dime tú quién es. Yo lo que digo es una cosa. Pero para qué engañar al técnico, para qué. Pero oye, si yo no he llamado al técnico para nada. Pero por favor, si me ha dicho Chelo que ha sido tú. Pero bueno, dime el nombre que te ha dicho Chelo. Pero Chelo, me ha dicho, dice la tía. Pero ¿quién es esa Chelo? La tía Tinaja. La dice la tía. Dice, ha sido la tía Tinaja. ¿Quién? Tú. ¿Que quién es esa chatita? ¿Eh? ¿Que quién me ha dicho? ¿Quién te ha dicho mi nombre? Vamos a ver. ¿Que quién me la ha dicho? Ella que estoy... Pero ¿qué nombre tanto mío? Si estuvo ayer contigo en el bingo. Me está volviendo loca. ¡Oh, madre! ¡Ay, madre! ¿Quién me? Dime qué nombre te han dado. Vamos a ver una cosa. ¿A ti, Conchita, no te ha dicho nada del tema del frigorífico? A ver, dígame. A ver, José Luis, vamos a ver una cosa. Estamos aquí con un problema del frigorífico que no tenéis la garantía en regla. Y ya está. Y no se puede arreglar. Me la ha dicho Conchita. ¿Pero de qué frigorífico? Pero... ¿Que me la ha dicho Chelo que no podemos hacerlo, hombre? ¿Eh? Que me ha dicho Chelo que es imposible de arreglar. Si no está la factura. ¿El frigorífico? Es que entonces... Dime a tu amigo Gonzalo qué hacemos. ¿Eh? Dime a tu amigo Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Ahora yo soy Gonzalo? No, que me ha dicho Gonzalo. Que te llame a ti. Carlos, estoy hablando con la propietaria del frigorífico. No sabe nada de nada. Que cuelga porque aquí estás equivocado, ¿vale? Vale, pásame de estas maneras con Goyita, anda. ¿Con quién? ¿Te voy a pasar? Con Goyita. Sí, ahora te voy a pasar con Goyita. No se... Viva. Oye... ¿Qué? Que tenías cogida clase de aeróbic. Ha empezado la clase y tampoco has venido hoy, hija. ¿Es usted el de las uñas? Un poquito más. No, soy el del aeróbic. ¿El aeróbic? No lo entiendo lo que es. Espera un momento, espera. Vamos, chicas. Dos, tres, cuatro. Vamos, chavín. Dos y camino delante. Vamos, que quítenos el culete duro, pues aquí lo vais a conseguir. Oye. Hola, buenos días. Oye, que tengo aquí la clase, que ibais a venir y ha empezado la clase y no habéis venido a aeróbic. Sí, camino. Mira, estoy equivocado de niñero. Nosotros no tenemos niña niña. No, vamos a ver, vamos a ver, a ver si nos entendemos. A ver. Es que ha empezado la clase de aeróbic y ya lleváis dos días sin venir. Y la profesora me ha dicho que no reservéis la clase. Sí. Perdona, nosotros no tenemos ni clase ni nada. Una persona mayor no tiene niña de salir de su casa. Vamos a ver, escucha un momentito, Conchita. Es que estoy en clase ahora mismo. Nosotros no, Conchita. Nosotros milagros. Espérate un momento que te hablo. Es que estoy con el ruido del gimnasio y no te oigo muy bien. Vale. Vamos a ver. Manuel, ayer os dije que si ibais a venir a aeróbic. Me dijiste tú y María Ángeles que ibais a venir. No, no, nosotros milagros. La mujer milagros. No venir ni un gimnasio. No, pero que tú no ibas a venir a aeróbic hoy. No. Espera, espera un momento. Mira, va hacia al lado. Carmen, no puedes venir sin mallas, hija. Vienes con ropa de calle. Y aeróbic se viene con mallas. Es que tenemos apuntado que vas a venir hoy a aeróbic y por la tarde a Zumba. No, 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 no siento mucho. Nosotros no apuntamos ni una tumba, ni una... Vamos a ver, María Ángeles. Tú no vas a venir... La mujer milagros, nosotros milagros. No, porque he equivocado de enemigo. Un momentito, espera un momentito, espera. Laura, no te pongas tanga porque con los esfuerzos de hacer flexiones, claro, te hace daño, hija. Si te lo estoy diciendo. Escúchame, tú no vas a venir a clase de aeróbic. Va, en favor, yo no a María Ángeles, yo milagros. Pero escúchame un momento. ¿Tú no tenías Zumba esta tarde? No. Entonces, Conchita, ¿qué hora va a venir? No sabes quién es este Conchita. Pero si es la Conchita la que hace boxeo. Bueno, no siento mucho. Nosotros no tenemos ni una Conchita. Escucha un momentito. Espera, espera, no cuelgue, se no cuelgue. Vale. Sube un poco más por todos los brazos, gira más en cintura y no nos despistemos en las conversaciones. Dos, tres, cuatro. Ahí, ahí. Dos, tres, cuatro. Arriba la cintura. Agachando cintura, glúteos. Venga, que luego queremos que la tripa esté dura. Oye. Pero bueno, ¿quién es usted? Vamos a ver, soy el profesor y soy José del gimnasio Zeus. Pues nosotros no tenemos nada con el gimnasio. Pero pásame un momentito a la monitora, haz el favor, anda. ¿Eh? Pásame a María Ángeles un momento. Si aquí no hay ninguna María Ángeles. Pues a Conchita, si tiene que haber alguna de ellas, porque es que han reservado. No hay ninguna aquí, no está nada más que Milagros. Pues dile a Milagros que se ponga, haz el favor. Que soy yo. No, a la otra, a la otra, a la que se ha puesto. ¿Para qué? Si no sabe nada. Para decirle a lo de la clase de Zumba. ¿De la clase de Zumba? De Zumba, Zumba. Bueno, mire, aquí no hay nadie que vaya ahí. Escucha. Van, favor, déjanos en paz. Nosotros no, aquí ni una mujer quiere bajar a Nacio. Pero vamos a ver una cosa, vosotras vais a venir a Zumba, sí o no. Nosotros no venimos ni al Zumba ni al Zumba, nada. Adiós. Pero escucha, escucha. Qué mareo. Sí. Gracias.